Oh oh, one two, one two, yeah yeah, you know me, ladies and ladies, ustedes saben mi nombre ya, vamos a romper la disco, come on Impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena Que te dejes llevar por el ritmo que tu cuerpo se mene el mismo, que tengas que bailar por obligación, que tengas que bailar por lo buena que está mi canción Consciente, otra más de mí, para ti, para que por la noche vieses en mí Imagínate que estás conmigo antes de acostarte y con mi canción, pues dame dueño de tu parte y toquete tú misma, libera el estrés, solo el comienzo Apaga la luz, libera a ti, prende un incienso y deja que la música te active y te lleve en un viaje para que te me ponga salva Y dale, soja lo que tú quieras fiera, y si tú supieras que contigo yo quisiera nena Soja contigo yo quisiera nena Impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena Impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena Sé que te ves bien, mujer seria me fascina, como te ves, la ropa te combina con el color de tu piel Mami, tú estás muy seria, puedo ofrecerte algo de bebé, yo soy tempo, un placer más Si me ves en el VIP me puedes besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami, tú eres mi papi Y ahora sí mami, sé que te gusta el reggae, se está convirtiendo en vicio para las mujeres a mí Todas me quieren a mí, falso o cierto si yo, pregunto quién es su papi y ya dicen Tempo Ahora sí mami, sé que te gusta el reggae, se está convirtiendo en vicio para las mujeres a mí Todas me quieren a mí, falso o cierto si yo, pregunto quién es su papi y ya dicen Tempo Impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena Impresioname, enséñame, dale mami y enamorame, con tu mirada mami descontrolame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena ¿Querían otra más de mí? Aquí tienen otra más de mí Most Facts, baby Quienes señales como ya se hace Ah, 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 ah Buda's Family Forever The MVP 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 The MVP